Si me prometiste que pronto Y hasta me juraste que mío quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Que me has olvidado y no vas a volver Cobarde, tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y yendo sigues por ahí Cobarde, tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado y no vas a volver Cobarde, tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y yendo sigues por ahí Cobarde, tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Cobarde Cobarde, tan solo eres un cobarde Te va a acordar bien de mí Comitched Y ya porque no eres más que nada